Y esta tarde enfrenta cargos el conductor que fue interceptado en los calles de la Florida remolcando una lancha rápida donde viajaban escondidos varios balseros cubanos. Harold Santana se nos une ahora con esa información y también, Harold, pues cuál pudiera ser el futuro de esos migrantes. Así es, Eicy, buenas tardes. El futuro de estos migrantes realmente es incierto porque por ley están sujetos a una deportación expedita. Ese tipo de viaje hacia la Florida es muy peligroso. Nosotros seguimos avisándole a todos los inmigrantes del peligro asociado en entrar ilícamente a los Estados Unidos y el sur de Florida. 52 cubanos están en custodia tras ser interceptados este fin de semana por la Patrulla de Protección de Fronteras de Estados Unidos este domingo. Cuatro migrantes cubanos que habían partido de Cojimar en La Habana llegaron a Big Pine Key en una embarcación rústica. Posteriormente, otros 18 llegaron a Key West en una balsa y tras una parada de tráfico a un auto que remolcaba un bote, fueron puestos en custodia 32 cubanos que estaban escondidos en la embarcación, incluidos cuatro menores y dos embarazadas. Por el momento, sobre el conductor Raydel García Espino solo pesan cargos de negligencia infantil. La Patrulla de Protección de Fronteras de Estados Unidos investiga el incidente junto al Departamento de Seguridad Nacional y procesaremos a cualquier individuo que se ha identificado como traficante de personas en este incidente. Wow, sunrise en Key West y estos chicos están aquí por primera vez. La situación actual de los migrantes cubanos es incierta. Ellos están precisamente en un proceso de deportación expedita y es lo que obliga a que ellos primero establecen un temor creíble y si lo establecen, lo dejen entonces ver un juez de inmigración donde pueden ya pedir el asilo en su capacidad completa. Tras estos incidentes, el domingo, la Patrulla de Protección de Fronteras llama la atención sobre una situación de peligro. Las embarcaciones rústicas, balsas y a veces están sobre tripuladas y peligrosas para la navegación. El estado del mar puede ser muy peligroso en ese tiempo de año. Y ante una posible situación de inestabilidad social en Cuba debido a protestas planificadas para las próximas semanas, las autoridades de Estados Unidos continuarán atentamente vigilando las fronteras. Soy Harold Santana. Ahora volvemos a los estudios con ustedes.